Mira que bonita, la reina y el bufón, mira Luciana Fuster llegó a Esto es Guerra y fue recibida por sus compañeros del programa Por favor, recíquenos este momento Renzo Schuller y Johanna Sanmiguel no dudaron en darle un fuerte abrazo y felicitarla por el triunfo Detrás de cámaras, ambos conductores se acercaron a la reina de belleza para felicitarla personalmente ¿Con quién estamos aquí con la hermosa Blue? ¿Está hablando con todos los contratos que tiene? Chata, yo soy igual de regia y así va a reticular ¿Ya estoy? Por favor, yo soy... Luciana se mostró emocionada por el recibimiento y además dejó en claro que su relación con Patricio continúa firme Me parece hasta loco aclarar porque, como dice Pato, no ha pasado por nuestra cabeza, no hemos tenido ninguna conversación de ese tipo La peruana regresará a Tailandia en los próximos días, por lo que solo pasará fiestas de fin de año en Perú Le dije que yo tenía que venir antes de que acabe el año, ya no como competidora, ahora como Big Brother International Pero muchísimas gracias a Tailandia en Perú Mariana, Diego, Peter, un saludo a todos ustedes, la gente de Madrid, entonces también ¡Estoy muy bueno! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray Mira qué bonita, la reina y el bufón, mira ¡Qué mal, Bray! Vamos a estar con la chata ¡Mira! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Luego! ¡Por YouTube!